Ya tenemos campana de la Rada por esta segunda carrera de la Prada, se da un premio al Yankee Indicolvo. Para ejemplares de quinta categoría, rey y diez. Distancia va a correr, mil seiscientos nueve metros. Está de normal y a pocos metros. La reyeron rápidamente por el centro de la pista, la van a ser la primera carrera de la cantera. Por el lado de la perla viene siendo el competidor Chopper. Así los competidores, tanto más de contacto, son los primeros colegios de la competencia. Marques para arriba, la delantera cantera. En la segunda la viene siendo el competidor Chopper. Es la tercera de cerrar, por la palantía, por fuera. Viene siendo el otro, que el campo de tiro, siga más atrás. Viene siendo, pretención a Chile, campequedores, están en la pasada frente al público. Es la primera carrera de la cantera. Es la segunda Chopper. Es la tercera por afuera, manda una por dentro, siga más atrás, tiro, lumínica, cierre, la horcha, pretención a Chile, campequedores, están en el mercado de Dios. Es la tercera la viene siendo el competidor cantera. Es la segunda Chopper. Es la tercera la viene siendo por la venta de la arcilla, por fuera. Viene siendo la propia competidor. Ciro, suena, lumínica, pretención a Chile, y así los competidores ingresaron a la red de puesta. Es la tercera cantera, por la mano, por el chopper, por dentro, siga el giro, por afuera la viene siendo el competidor, lumínica, y así los competidores, frente al espado de los inquietos, era la tercera la viene siendo el cantera, era la segunda Chopper, y así los competidores, están en el último gol de la competencia, era la tercera cabeza a cabeza, la viene siendo el competidor, cantera por dentro, por fuera el chopper, más atrás, la viene siendo el competidor vía, y así los competidores, ingresaron, al último gol, tira a la derecha, nueve, era la tercera cantera, ahora el setor, la primera Chopper, que pasa, la primera golección, Chopper, cantera, pasa a la derecha, la mano de la izquierda, y así los competidores, y así los competidores, era el número, seis, cinco, uno, siete, cuatro, tres, dos, y a mitad, el tema de la retorno. ¡Gracias!